A principios de enero casi, AFIP habilitó para pedir la devolución del 35% de percepción o retención de ganancias que te hacen al momento de comprar dólares para ahorro, los famosos 200 dólares para ahorro que uno puede comprar por mes si está habilitado o aquellos gastos en dólares con la tarjeta, llámese, hoy hay muchas plataformas como Netflix, Amazon que pagan este 35% que se pagan en dólares y te cobran ese 35% extra además de la cotización oficial que tiene el dólar hoy en nuestro país ¿Este impuesto del 35% comenzó a cobrarse el año pasado? Septiembre del 2020 empezó Septiembre del 2020 Exactamente O sea, no hace mucho que rige, digamos No, 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 no Bueno, en principio le habían puesto, sí, le habían puesto el impuesto país ya en su momento que era una suba del 30% y después le agregaron en septiembre del 2020 el 35% de ganancia Ya en enero del 2021 se pudo pedir la devolución para los cuatro meses del 2020 y ahora en enero del 2022 y hasta el 28 de febrero, sí, creo que febrero tiene 28 este año se puede pedir para todo lo que fue el año 2021, desde enero a diciembre Es decir, quienes compraron dólar ahorro durante todo el 2021 pagaron este 35% en el monto total que debieron abonar por esos 200 dólares y tienen tiempo hasta el 28 de febrero de iniciar este trámite de devolución Exactamente Todos con unas pequeñas decepciones Bien, ¿y cuál es ese día? Aquella persona que esté inscripta en el impuesto a las ganancias no puede pedir la devolución sino que se toma como pago a cuenta del futuro impuesto y todas aquellas personas que siendo empleados le retengan ganancia tampoco se puede pedir en un principio sino hay que presentar el formulario 572 que es el de ganancia de los empleados y recién ahí, si hay un excedente entre lo que le retienen y lo que le deberían haber retenido AFIP le hace la devolución o sea que inscriptos en ganancias y bienes personales y gente que le retengan ganancia de su empleo no están habilitados en principio para pedir la devolución ¿Este trámite lo puede realizar la persona desde su domicilio? ¿Es fácil? ¿Cómo se realiza? ¿O es necesario contratar un contador? A ver, se puede hacer siempre preferible por ahí que lo haga alguien que conozca pero sí se puede hacer desde el domicilio de la persona la persona tiene que tener puit y clave fiscal declara una CBU en la página de AFIP y entra el rol habilitado por AFIP que es la devolución de percepciones y mes a mes completa el formulario y lo presenta lo pueden hacer de la casa por ahí alguien que conoce como un contador o algo por el estilo se lo va a saber hacer más rápido y mejor por decirlo de alguna manera o se asegura que esté bien hecho Exactamente Porque por lo que decís no es un trámite sencillo No, tiene sus cositas a tener en cuenta te tenés que fijar primero que retenciones te hicieron si hay alguna que te falta hay que cargarlas manualmente en el sistema entonces tiene sus complicaciones si bien uno que entiende un poco y maneja la página AFIP lo puede llegar a hacer siempre es preferible dárselo o que lo haga alguien que conozca un poco más del tema Este impuesto se sigue cobrando para quienes compren dólares Sí, ahora se devuelve lo del año pasado pero se continúa cobrando Exactamente, seguramente en enero del 2023 van a habilitar el mismo servicio para pedir la devolución de lo que fue la compra de dólares del 2022 ¿Siguen igual restringidas bastantes personas para este dólar ahorro? Sí, muchas, muchas La mayoría La gran mayoría, sí son contados los que pueden acceder a comprarlo y bueno, tampoco es una gran cantidad digamos, son 200 dólares ¿Jubilados sé que algunos pueden acceder a este? Sí, jubilados depende qué jubilación cobren, digamos un jubilado con la mínima no lo va a poder cobrar, no lo va a poder comprar, perdón o sea que tiene que tener un tipo una jubilación de privilegio por decirlo de alguna manera como para que AFIP diga le alcanza para vivir y además le alcanza para comprar un par de dólares Claro, y dentro de las restricciones sabíamos que quienes habían cobrado sueldo con ATP no podían sacar Quienes tenían algún tipo de crédito Tanto empleado como empleador que cobraron un sueldo con ATP no lo han podido sacar no solo perjudicó al empleado, o sea, no solo restringió al empleador Porque fue quien pidió este Quien pidió el ATP, sino que el empleado que nada tiene que ver con esa decisión del empleador de pedirlo tampoco lo puede hacer Y ahí ya tenemos un montón de personas que... Exactamente, sí, durante la pandemia El ATP ha sido un gran apoyo para el empleador y bueno, restringió muchísimo el círculo a quienes pueden comprar dólares de forma legal Claro, por eso también el blue vemos que... Que aumenta cada vez más Están por encima de las novedades Exactamente En enero, sabemos, nos hablábamos fuera del micrófono, hubo recategorización también de monotributos Si quieren estar atentos ante esta situación Exactamente Enero de este año hubo un aumento de un 26% más o menos en los límites de facturación del monotributo Consecuentemente, mismo aumento para el pago del monotributo Siempre se hace la recategorización en enero con vigencia a partir de febrero Por lo tanto, antes de pagar el mes de febrero, consulten con su contador para ver si recategorizaron o no Si siguen en la misma categoría y saber cuál es el nuevo monto que deben pagar para no generar deuda, más que nada ¿Billetera Santa Fe hizo estragos? Bueno, en cuanto a recategorizaciones, sabemos que... Sí, por lo general... Porque se ha aumentado el monto de facturación de muchos comercios Exactamente, por lo general todo lo que es pago con tarjetas o todo lo que pase por banco debe ser facturado Por una cuestión de que es lo primero que revisan Y bueno, hizo que aumenten todo... Nombré billetera Santa Fe porque las ventas con billetera Santa Fe fueron muchísimas en este año Muchos comercios han aumentado su facturación porque la gente ha utilizado este beneficio muchísimo Exactamente Y ante esta situación, digo, se ven un poco los resultados ahora, ¿no? Exactamente, mucho aumento de categoría, mucho aumento de facturación Como vos decís, consecuencia del gran uso que se le está dando a billetera Santa Fe Que sí o sí hay que facturarlo porque es plata que ingresa en el banco y es lo primero que ve AFIP Al cruzar los datos, digamos, si no se factura lo de billetera, va a ser peor la penalización después Exactamente, seguramente va a venir AFIP con todo el peso de la ley Decíamos, no hay recategorización de oficio por ahora Por ahora no, con todo el tema de la pandemia venían suspendidos todas esas clases de cosas Ahora, el mes que viene, que empieza el martes, en teoría empieza a haber una serie ya de embargos y eso que también están suspendidos Y bueno, en cualquier momento va a volver todo a la normalidad y van a empezar de vuelta las exclusiones de oficio Las recategorizaciones de oficio y demás Bueno, entonces a estar atentos a consultar con su contador Tanto para esto como para el tema anterior Que si aún no pidieron la devolución del 35% lo pueden hacer hasta el 28 de febrero Y bueno, por cualquier consulta también te pueden consultar Por supuesto, Salvedra 409 está en el estudio Cualquier consultita los esperamos por ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!